Este es un programa de importancia regional, justamente el mundo entero, Ecuador y Manaví, estamos viviendo efectos del cambio climático producto de las actividades antrópicas que realiza el hombre. La cooperación internacional en conjunto con el Ministerio del Ambiente, el gobierno local de Jipijapa y de Santana, decidimos identificar dos zonas con ecosistemas diferentes pero vulnerables. En el caso de Membrillal, Jipijapa y Honorato Vázquez de Santana, ya tuvimos la culminación del proyecto con resultados fabulosos, tenemos el ponderamiento de cerca de 500 familias, dejamos instalada infraestructura, dejamos implementado el conocimiento de nuevas prácticas y sobre todo, lo más importante, que la gente empezó a adaptarse a las variaciones que tiene el ecosistema y a implementar alternativas sostenibles de producción en función de lo que dispone. Sentimos que las dos parroquias quedaron muy comprometidas, muy capacitadas, en el caso de Membrillal ya tenemos infraestructura instalada, tenemos huertos orgánicos produciendo huertos familiares, tenemos los cosechadores de lluvia, tenemos sistemas silvopastoriles en producción y tenemos la gente con un nivel de conocimiento que esperamos que garanticen la sostenibilidad del proyecto, es decir, la continuidad del mismo con resultados favorables. Son dos ecosistemas diferentes, el uno es un ecosistema seco y el otro es un ecosistema húmedo, entonces las dos diferencias hicieron, fueron compatibles con las condiciones técnicas que demandaba el proyecto para poder implementar estas dos variaciones, los dos ecosistemas presentan variaciones ecosistémicas y lo que queríamos era aplicar esta metodología de adaptación a ecosistemas para que la gente pueda entender que con los recursos que se disponen se pueden implementar sistemas sostenibles, producciones amigables, por ejemplo en Membrillal desarrollamos una ciclorruta en donde bajo el recorrido de ciclistas podrían incorporarse alternativas productivas que podrían generar y mejorar las condiciones de vida de los habitantes. Justamente eso es lo que buscamos, que la gente genere recursos, utilice los recursos, pero de una manera responsable con la naturaleza, tratando de no generar impactos significativos y de esa manera disminuir la vulnerabilidad de los ecosistemas. Nosotros tenemos varios componentes, pero podemos replicarlo acá, estamos justamente, hoy día tuve una reunión con mi equipo de guardaparques, mis jefes de unidades, mis jefes de programa, para poder reconsiderar ciertas líneas, además de que les traje buenas noticias, que ya estamos próximos meses a iniciar la construcción del centro de rehabilitación de fauna marina, la modernización parcial del centro de interpretación y otras obras complementarias que estamos gestionando para poder mejorar la presencia del Parque Nacional y la intervención del Ministerio del Ambiente. Nosotros estamos impulsando varios programas a nivel general, pero vamos ahora, los fondos de agua, las líneas de abastecimiento de agua, vamos a priorizar la intervención. Recuerde también que nosotros como Ministerio patrocinamos programas de reforestación y conservación a través de Sociobosque. Unos han funcionado, otros no hemos tenido las respuestas que requeríamos a quienes le asignamos esa responsabilidad, pero estamos retomando la intervención en los locales de importancia de captación de agua. Meses atrás suscribimos un acuerdo entre el alcalde y quien habla, en donde manifestamos claramente que todas las iniciativas, programas y proyectos que presenta el gobierno local de Puerto López, en temas que impliquen hábitat y ambiente, garantizar el hábitat y ambiente, que son programas emblemáticos, van a tener nuestra prioridad de atención por la importancia de los mismos. Sí, primero felicitar el trabajo que ustedes hacen y segundo decir que el tema ambiental, el tema de conservación, el tema de cambio climático es un tema no solo del Estado, es un tema de responsabilidad de todos y lo invito, invito a la ciudadanía en su conjunto a que se sumen a estas iniciativas. El Estado sin la intervención de la sociedad no puede garantizar el cumplimiento de sus políticas. Este es un tema de responsabilidad de todos.